Y los saluditos son para Rosimer González, Rosmery, VeroDure7225, SoyPanda, YacairaMora, MaidelinLoriga. Un saludito para Lía, StrawberryGamer y saluditos para Allison. ¡Hola mis nonáticos! Bienvenidos a este nuevo video chicos. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de los nuevos secretos del piso 3 del centro comercial. Y como les dije en el video anterior, hay un nuevo montón de recetas secretas en la hamburguesería. Y hoy quiero mostrarles más de 30 secretas épicas que podemos encontrar en este lugar. Y esto va a estar épico y yo espero que ustedes sigan conmigo paso a paso para poder lograr todas y cada una de estas recetas geniales. Y si ustedes han descubierto alguno que no esté en este lugar, no olvides dejarme un comentario en el casillero de abajo. Así que vamos a empezar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar todas las recetas y les voy a decir las 40 recetas nuevas que tenemos en la hamburguesería. Muy bien lunáticos y lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar un montón de pollitos. Porque les voy a decir todas las recetas, así que muy atentos chicos. Y eso es lo primero que vamos a hacer, vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Así que vamos a buscar un montón de carne, pollo, queso, tocino. Vamos a buscar también camarones, vamos a buscar de estos camarones. Y los vamos a colocar a un ladito porque esto nos va a servir para más adelante con todas las recetas nuevas que tenemos aquí. Y todas las combinaciones increíbles que van a quedar aquí en la hamburguesería. Chicos, esto va a ser súper genial. Ok, vamos a buscar algunos maíces o jalotes o gelotes o no sé cómo se llama. Vamos a buscar estos maíces, vamos a buscar papitas fritas también, ¿ok? Papitas fritas, yo descubrí 35 recetas nuevas aquí, está increíble chicos. Y pues vamos a iniciar con las primeras. Y las primeras las conseguimos con la receta tradicional de la hamburguesa chicos. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar los quesos con la carne. Entonces aquí tenemos, la primera receta es carne y queso y miren qué genial queda esto. Luego mezclamos pollo y queso que también hace un plato especial. O es como, es para hacer una hamburguesa con queso derretido. Y miren qué increíble se ve, esto está hiper, hiper mega genial, ¿ok? Pero que me lleve la receta, lo siento. Ok, aquí tenemos el pollo y la carne chicos. Aquí lo voy a poner aquí juntito para que ustedes lo puedan ver. Luego tenemos camarones con queso. Ok, ya mezclamos la carne, el pollo, ahora vamos a mezclarlo con camarones. Y miren qué épico queda esto. Ok, ya tenemos los camarones. Luego tenemos el maíz con queso y miren, vamos a mezclarlo. Y miren qué épico queda. Queda genial. Ahora yo quiero saber si mezclamos tocino con camarones. No, tocino con maíz. Tampoco chicos. Ok, ya mezclamos el maíz con queso. Ahora vamos a mezclar las papitas con queso. Ok, y aquí tenemos... Uy, esto se ve delicioso. Cuéntenme en los comentarios si ustedes han comido papitas fritas con queso derretido. Creo que sería genial chicos. Ok, y luego tenemos otra receta que es otra combinación. Que es papitas con queso. Ok, vamos a mezclarla. Y miren, ¡boom! Tenemos esta receta increíble. Creo que se ve súper épica. Ok, vamos a buscar más quesito. Vamos a buscar más quesito para poder tener más combinaciones que hacer chicos. Ok, ya hemos mezclado el maíz, el tocino con los camarones, con el pollo, con la carne. Y ha quedado, ha quedado increíble. Ok, yo voy a colocar esto aquí para más recetas. Ok chicos, yo voy a pedir más papitas porque las vamos a utilizar más adelante. Y aquí las tengo organizadas. Muy bien lunáticos. Y ahora nos vamos a ir al lado del mundo de los unicornios. Ok chicos. Y ahora vamos a mezclar, así como vimos en el video de TikTok. Vamos a mezclar un unicornio. Vamos a mezclar un unicornio con una carne. Y miren qué increíble esto chicos. Esto está épico. Ahora vamos a ver si podemos mezclar el unicornio con el pollo. Vamos a ver si podemos mezclar el unicornio con el pollo. Y miren qué épico. Tenemos dos recetas increíbles aquí que se ven épicas. Ok chicos, ahora vamos a ver si podemos mezclar el unicornio con los camarones. No se puede ni con las papitas ni con el maíz. Ok, perfecto. No importa. Y vamos a seguir. Yo me voy a comer este unicornio. Ok chicos. Perfecto. Ya tenemos el unicornio con la carne y el pollo. Ahora vamos a ver si podemos mezclar aquí esta florecita. Vamos a mezclarla con la carne y el pollo. Y miren qué genial se ve esto chicos. Nos da dos nuevas combinaciones. Esto está genial. Ok chicos. Ya mezclamos estas dos. Y creo que ya no se puede mezclar con más nada. Ahora vamos a mezclar esta nubecita. Que se ve genial. Vamos a mezclar la nubecita con la carne y el pollo. Y miren esto. Qué épico se ve. No, realmente se ve desagradable. Ok, pero no importa chicos. Seguimos mezclando aquí. Perfecto. Ok, ya mezclamos la nubecita y el pollo. Y vamos a ver si podemos mezclar esta nubecita con los camarones. Ok, ya no se puede mezclar con más nada. Ahora, esta es una de mis favoritas. Podemos mezclar este, esto que debe ser como una papita y una cebolla alrededor. Y podemos mezclarla con la carne. Y miren esto qué increíble. Tenemos una carne como espacial. Y luego podemos mezclarla con el pollo. Y también nos va a dar la receta de pollo. Eso está increíble. Tenemos planeta carne, planeta pollo. Ok, me van siguiendo chicos porque vamos a hacer todas las recetas. Ok, perfecto. Ahora vamos a buscar la lechuga y el conejito. No se pueden mezclar. Ya lo intenté con varios. Y creo que no lo puedo mezclar con ninguno chicos. Así que este queda aparte. La siguiente receta es con la estrella. Y la estrella podemos mezclarla con la carne y con el pollo. Ok, aquí tenemos estrella. Y miren esto qué épico. Esto está increíble. Y yo voy a mezclar una aquí. Y miren qué genial. Miren qué genial se ve esta hamburguesa. Está súper épica. Pues ahí están las otras recetas con la estrella. Ok chicos. Por ahora este se nos ha acabado. Ya no tenemos más mezclas en los unicornios. Ahora nos vamos a ir a la sección de monstruos. Y vamos a mezclar ahora el murciélago. Vamos a mezclar el murciélago con la carne chicos. Y miren esto qué increíble. Uf, eso está genialísimo chicos. Esta carne murciélago se ve increíble. Y luego intenté mezclarla con el pollo. Pero esta no se mezcla ni con el tocino, ni los camarones, ni nada de eso. Pero no hay problema chicos. Vamos a dejarla por aquí aparte. Ok, perfecto. Ahora vamos a mezclar este queso con ojos. Vamos a mezclarlo con la carne y con el pollo. Y ya ustedes verán qué épico se ve esto. Mezclamos pollo y carne. Y miren, tenemos esta combinación increíble. Ok, perfecto. Ahora vamos a mezclar esta cosa verde que no sé qué es. Vamos a... No le voy a poner nombre. Ustedes mismos van a colocarle el nombre. Y esta sí tiene un montón de combinaciones. Aquí podemos mezclar el pollo, la carne, los camarones. Podemos mezclar el maíz. Y podemos mezclar las papas fritas. Ok, aquí podemos hacer cinco combinaciones diferentes. Y miren qué épico esto. Uy, miren esto. Tenemos para hacer una combinación increíble. Y díganme si esto no está de lo más genial. Ok, voy a colocar, voy a ir colocando aquí todas las combinaciones. Espero que ustedes estén haciendo estas combinaciones junto con este video, chicos. Ok, perfecto. Ya hemos hecho todas con esta cosita verde que está aquí, que es un monstruito. Ahora vamos a pedir esta lechuguita de calavera. Y la vamos a combinar con la carne y el pollo. Aquí lechuguita de calavera con carne y pollo. Y miren. ¡Oh, qué genial! ¡Qué épico, chicos! Eso está increíble. Aquí ya... Ustedes vayan contando cuántas recetas llevamos, chicos. ¿Cuántas combinaciones llevamos? Ok, perfecto. Ya hemos hecho la combinación de estas recetas de calavera. Pero ya no combina con más nada. Ok, perfecto, chicos. Muy bien, ahora vamos a mezclar esta cosa rosada que parecen unos helados o parecen como unos pulpitos, unos tentáculos. Y vamos a combinar carne, pollo, calamares, maíz y papitas fritas. Y ustedes van a ver qué increíble se ve esto, chicos. Ok, yo voy a pedir cinco pulpitos rosa de monstruos que tenemos aquí. Y miren esta qué increíble combinación nos da. Miren todo esto. ¡Qué épico! Eso está genial. Si quieren comer en color rosa, si quieren comer en color verde o lila, eso está increíble para hacer un video de comiendo por color. Ok, chicos. Aquí tenemos cinco nuevas combinaciones que están súper épicas. Y seguimos ahora con este ojito morado que también tenemos unas combinaciones con esto, chicos. Y podemos combinarlas con pollo y carne. Ok, buscamos los dos ojitos. Y miren, chicos, está genial. Esto está épico y vamos a organizarlo aquí. Díganme en los comentarios hasta ahora cuál es su favorita. Ok, perfecto. Ya tenemos los ojitos. Ahora vamos con la siguiente combinación. Y es estos ojitos que me imagino que son como unos huevitos con color. También podemos combinarla con pollo y carne. Y miren esto. ¡Qué increíble, chicos! ¡Uy, eso está demasiado épico! Me ha encantado. Ok, perfecto, chicos. Y por último, tengo este. Y hasta ahora, esa es toda la combinación que podemos hacer aquí. Porque he estado intentando buscar las otras, pero creo que ya no hay más. Ok, y nos vamos ahora a la última opción, que es como una sección de frutas o helados. Creo que es un área dulce. Y la única combinación que podemos hacer es con este queso verde. Y miren, podemos combinar este queso de orejitas con el pollo y la carne. Y queda así de épico. Intenté mezclarlo con algunas otras, pero ya no me da más opción solamente con el pollo y la carne. Y, leonáticos, así se ven las 35 recetas nuevas en la hamburguesería de Avatar World. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, pegarte un like, seguirme en Instagram y en TikTok como aniluna.yt Y si han encontrado alguna nueva receta, no olvides escribirlo aquí en la casilla de los comentarios. ¡Adiósito! ¡Los quiero mucho!